Aguas, aguas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Este es un video 360 grados, así es, desde Calaverandia. Ustedes pueden mover su celular para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. También se puede ver en las tablets y también por supuesto en algunas Smart TV. Estamos aquí transmitiendo desde Calaverandia este video 360 grados desde la zona neón. Esta zona muy bonita aquí en este parque es mi favorita, mi favorita es la zona neón. No se pierdan el video de Calaverandia, no se pierdan el video con todos los tips. Este nada más es una muestra, es un video 360 grados para que se sientan ahí, en este parque. Pues aquí estamos nuevamente, vamos a continuar. Nada más les recuerdo también suscribirse para los que no lo han hecho, darle like al video para que me apoyen en este camino de YouTube. Y vean nada más que bonito se ve, que bonito se ve aquí en Calaverandia con los colores ya típicos del Día de Muertos. Vean nada más esa caldera, vean a ver si me pueden encontrar en el video. También ahí está mi hijo, lo estamos grabando y pues está muy bonito. Vean nada más esa caldera, que bonita se ve a mi lado derecho. Busquenla, hagan su celular hacia la derecha y vean nada más ese caldero. Está excelente. Y bueno, nos aproximamos aquí a la plaza de... Donde está la comida, a la plaza de la Cruz, así le llamo yo. Un lugar muy muy bonito. Vean nada más. Si ustedes tienen unos lentes de realidad virtual, va a ser mucho más agradable la experiencia. Porque se van a sentir ahora sí como estar aquí en Calaverandia. Pero si no, no importa con su celular, con su tablet, con su Smart TV. En algunos casos se puede ver en Smart TV. Si tú estás viendo este video en la tele y se ve así como partido en dos, no es el efecto 360 grados. No te marees, por favor, ve por tu celular mejor, porque si no te vas a marear viéndolo así. Entonces, vean nada más que chulada de kiosco. Ahí aquí están los puestos de comida. No se pierdan, nuevamente les comento, no se pierdan el video con todos los tips. Con todo lo que incluye la entrada a Calaverandia, tanto para adultos como también para niños. Y voltean su celular para arriba. Vean nada más el papel picado. Qué bonito se ve este lugar. Sí o no muchachos, sí o no. No se olviden, nuevamente les recuerdo dar like si les gusta este tipo de videos. Por favor, díganme, comentenme, porque de sus comentarios, pues yo... Se puede decir que yo vivo en YouTube. Entonces, díganme en sus comentarios si les gusta este tipo de videos. Y vean nada más, aquí fue donde grabé en el cementerio. Grabé muy poco realmente con esta cámara, pero van a ver los detalles con la otra cámara. Y después del área de comida, pues también me pude percatar que hay un mini foro. Hay un mini foro donde hay un show. O un mini show, como bien me comentan. Es un mini show llamado Katrin Eske. Bueno, si me ubican ahí en el video, voltean al lado izquierdo, a mi lado izquierdo del video. Perdón, porque se ve un poco movida la imagen. Lo que pasa es que iba como, pues casi casi trotando. Pero bueno, este show de Katrin Eske se realiza a cada hora. Aquí estamos entrando. Ahorita había un poco de gente, no había tanta, pero es un show que vale la pena presenciar. Es un show, pues muy bonito. Muy bonito también temático del Día de Muertos. Aquí había poca gente, pero era porque más bien ya era como la hora de cenar, ¿no? Ya todos estaban concentrados en comer. Y no se pierdan este show de Katrin Eske. Y esta es una de las partes que más me gustó, que es el inframundo. Muchachos, se ve tan bonito estas luces de colores. Voltien su celular hacia arriba, hacia abajo. Vean, hacia abajo vean nada más el agua de qué color es. De un color verde espectacular. Un color verde neón. Muy, muy bonito. Ya les contaré la experiencia en el video de los tips. Que seguramente va a salir en, no sé, en unos dos o tres días. Así que no, no se pierdan esta fabulosa experiencia en 360 grados. Mientras llega el video de los tips. Vean qué hermoso se ve la imagen en neón. Voltien, muchachos, su celular. Giren, si están sentados en una silla de ruedas de las que hay en la oficina. Pues va a ser mucho, mucho mejor la experiencia. Les va a ser mucho más fácil voltear su celular. Y finalmente llegamos aquí al altar, al altar de muertos. Muy, muy bonito. Muy bonito, muchachos. Muy grande, muy gigantesco. Ya les platicaré mi opinión acerca de este altar en el video completo. No se me asusten, este no es el video de Calaverandia. Va a venir otro mucho, mucho más completo que este. Este nada más es para que ustedes se sientan ahí en Calaverandia, muchachos. Para que vean si hay mucha gente o no. Para que ustedes vean los detalles que nos da esta tecnología. Esta bendita tecnología en 360 grados. Para que ustedes vean qué tanta gente hay. Este, si se puede caminar o no se puede caminar, etc. Entonces, pues bueno, este video, este video es solamente una probadita. Les comento. Ya casi nos despedimos de él. No sin antes mencionarles nuevamente que le den like a este video. Por favor, comentenme. No importa si son buenos o malos comentarios. Todo eso me ayuda muchísimo. Me ayuda para seguir mejorando en estos videos que ustedes amanecen la mejor calidad en cuanto a estos videos. Así que nada, pues muchas gracias muchachos. Gracias por haber visto este video, este mini recorrido del parque Calaverandia. Una experiencia fantástica que pues no deja morir nuestras bonitas tradiciones. Que eso es lo que pues nosotros los mexicanos estamos muy muy agradecidos. Y aquí nos estamos aproximando al caldero nuevamente. Realmente no sé si se llama así caldero. Pero bueno, es una experiencia muy hermosa estar aquí en Calaverandia. Los dejo muchachos. Gracias, gracias por todo. Por favor, denle like y esperen el video completo con los tips. Coméntenme, síganme en mis redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram como Chesare182. Aguas, aguas. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Este es un video 360 grados. Así es. Gracias. 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 Gracias.